Buenos días, pues el reportaje de hoy se trata de entrevistar a estas chicas que decidieron emprender un negocio de comida rápida. Bueno, antes de eso, pues veamos cuál era su historia, qué se dedicaban antes de emprender este negocio. Antes de emprender este negocio con mis compañeras, yo trabajaba en una lubricadora. Yo trabajaba en una casa cuidando a una niña. Bueno, yo trabajaba como mesera en un restaurante. ¿A qué le llevó a emprender este negocio? Bueno, como ya hablamos, cada una de nosotras tenía un trabajo. Entonces, nosotros comenzamos a ahorrar, como vivimos en un mismo departamento. Ah, viven juntos. Y pagamos todas juntas en México y esas cosas. Entonces decidimos hacer un negocio de comida rápida y ya, con eso nos mantenemos. ¿Y le va bien el negocio? Sí, y también le mandamos plata a nuestra familia. Ah, chévere. Buenas tardes. Nosotros tenemos hamburguesas, papi pollo, salt y papa, papi carne, hot dog y... Una hamburguesa. Y le ando, que es una hamburguesa. Una hamburguesa. ¿Y le debe? Una cola. La hamburguesa. La hamburguesa. Acrobaté. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video